Y miren cuánta depresión en nuestros barrios Eso es lo que plasmo cuando subo al escenario Jodida a diario por la hipocresía Venden alcohol por interés propio Y satanizan ilegalizando mi Santa María Porque en su consumo no ven negocio No ven negocio alguno Pero Ayanna y sabe que eso no es puro Ayanna y sabe que oscuro será su futuro Promocionan drogas, llamadas legales Mientras intentan acabar con los ganjamanes Te miran mal por fumar Una ayuda sagrada para meditar Y que mata mientras sea humilde Ante los ojos de ella, Rastafari No lo quiero dentro de mí Es el odio generado por la envidia Y para que si cuando conecto me siento aire Y con doble A estoy a sincronía Advierte que en cada palabra que dices mientes Mente compusa no se crea por accidente Rasta como el humo de la canja ascendente Babilón se pierde con su sistema decadente No conseguirá apagar nuestras llamas ardientes Porque espiritualmente somos más fuertes El supremo Adonai por la rectitud me guía Él me ayudó a apartarme de la falsedad y de la envidia Tú solamente no sigas las malas influencias Babilón engaña igual que las apariencias Así que nuestro mensaje que es pura y limpia conciencia Fumo de la canja con mi Big y el Pinky Man Ahora brindo con leños y antes con champán Fumo crítica al más cuando todo se ve menos No me río por celos Llegando al coito con diez napos de hierba Seré un pica piedra mientras siga mi roca, mi huevo Ya me lo follé en improvisaciones Corrida pa' tu pusista, consejo unos pañales Dame, porque Babilón tiene el poder No quiero ser de los peones Lo vamos a joder por delante intenciones Llorar al nacer y llorar al morir Por el dolor de desgastamiento de mis dos cojones Rojo, verde y amarillo pa' mi bro más que unos colores Red, green y yellow pa' mi rasta Eh, eh, más que unos colores Almadasfalto redacta la constitución en el parque Solo una ley se prohíbe entrar sin quente Todos a su play no existen presidentes Ni un arrogante que haga ver a la gente lo que siente El humo ascendente, el blanco es del cobarde El verde es del valiente Coja el cojo, si corres porque es el que miente Mis pulmones, el humo blanco luchan por el racismo El egoísmo es el narco que por dinero les pasa drogaduras a los niños El talento emana desde cuatro caños En el maca como macacos Antes de andar rojo por rama sacamos los piños La sensación de tener polen, papel, mesero y no tabacos Igual cuando te dan de lado los coños Apunto como un sniper Polvo mágico rollo Harry Potter Me cabullo en mi viper Te machaco sin grinder Solo tengo un podólogo y lo llame en mi clipper Ya anochecido Habrá que prender la antorcha primo Somos ambiciosos por marrón Nosotros cualosos, vosotros, chivatos asilbidos Como los colosos de Amenom José, si la vida nadie para Jamás llegará tu hora El asfalto impedirá Que tu alma vuele con la amapola Sabes de sobra que sus vainas me la pelan Intentar ser prudentes y siempre se la llevan Si quieres tener la victoria Aprovechar el rebufo en la carrera Cara gorra plana pero entra en tortera Si la envidia hace que esto no te guste Y lo tires, estamos a gustos entre la basura Las malas influencias no pasan factura Nos pasan factura Nos doble a chico punto de sutura Yeah, yeah, yeah BTS company, yeah 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 Yeah